Hola amigos de casa de Apple, en esta ocasión queremos compartir con ustedes un video en el que vamos a ver la duración de batería de cada uno de los dispositivos Apple que están en el mercado actualmente. Aquí vemos el inicio de un cronómetro que nos va a arrojar la duración exacta de cada uno de los teléfonos y vamos a hacerle una serie de pruebas a todos ellos para forzar al máximo la batería y ver cuánto tiempo tardan en descargarse hasta el 0%. Vamos a hacer una serie de procedimientos que nos van a ayudar a forzar al máximo. En esta ocasión estamos viendo una prueba llamada Antutu que se utiliza comúnmente en todos los dispositivos, no solamente en la marca Apple, para ver qué tan potente es el dispositivo. Aquí vemos cómo se comporta en cada uno de ellos, pero esto es una prueba que más adelante analizaremos en otro video para ver qué tan potente es cada teléfono. Después de casi 6-7 minutos que finaliza la prueba procedemos a colocar todos los dispositivos al máximo de brillo y abrimos la aplicación de Safari para buscar un video 4K y proyectarlo en cada uno de ellos. Vamos a dejarlos a todos en full screen aproximadamente unos 20-25 minutos para forzar al máximo la descarga de datos y la pantalla con el brillo al 100%. Aquí ya a los 45 minutos podemos ver el porcentaje de batería que tiene cada teléfono después de haberse utilizado al máximo brillo con la prueba de Antutu y la descarga de datos. Ya a los 52 minutos procedemos a hacer una configuración en todos los dispositivos, activando la grabación en 4K y dejándolo por alrededor de 20-25 minutos y forzando la batería al máximo. El siguiente procedimiento fue ejecutar uno de los juegos que utilizan actualmente los usuarios y luego pasamos a activar el GPS. Esta es una de las aplicaciones que más consume batería ya que requiere de la descarga de datos y la activación del GPS todo el tiempo. Por esto vemos que a la hora con 32 minutos ya hay un teléfono al 37% de batería. En este momento vemos que el iPhone X arroja una alerta de calentamiento y no nos permite hacer la activación de la linterna, lo que sí nos permiten los otros. Aquí realizamos una prueba en la que duran algunos minutos con la linterna al 100% de potencia y el iPhone X no lo permite. Después activamos el video en 4K para darle un poco de igualdad en la prueba que estamos haciendo. Deben saber que esto es muy común en este dispositivo ya que cuando el teléfono se pone al máximo el teléfono no alcanza a responder y realiza este tipo de bloqueos para proteger la batería. Vemos que a las 2 horas con 5 el primer teléfono en arrojar la alerta de batería es el iPhone 6. Luego procedemos a abrir todas las aplicaciones disponibles en los teléfonos y forzar un poco más la batería de cada teléfono. Todos los dispositivos tienen las mismas aplicaciones por esto se da una igualdad en la prueba. Aquí vamos a activar nuevamente la cámara pero con la diferencia de que va a tener activo el flash. Esto va a forzar aún más la máquina. Vemos que a las 2 horas con 42 minutos el iPhone 6S Plus es el siguiente en arrojar la alerta de batería. Luego al minuto vemos el iPhone 6S con el mismo porcentaje. Esto ya nos da una idea de cuáles son los teléfonos que pues tienen menos duración de batería. Luego vemos que a los pocos minutos el iPhone 8 arrojó el mensaje de alerta del 20% como lo hicieron los anteriores. A las 2 horas con 54 minutos ya vemos el iPhone XR con esta misma alerta y luego se une el iPhone 8 Plus. A las 2 horas con 57 minutos el iPhone 7 es el primero en llegar al 0% de batería. A los pocos minutos se une el iPhone 6. Luego de un tiempo en las 3 horas con 4 minutos el iPhone X arroja la alerta del 20% de batería. Y a las 3 horas con 7 el iPhone 6S llega al 0%. Luego el iPhone 11 arroja el primer mensaje de alerta de batería. Esto quiere decir que está al 20%. A las 3 horas con 20 el iPhone 8 llega al 0% de batería. En la iPhone 6S Plus a las 3 horas con 25 minutos llega al 0%. Luego de algunos minutos a las 3 horas con 31 minutos decidimos realizar otro tipo de pruebas para forzar un poco más la máquina y entramos a la aplicación de App Store a descargar uno de los aplicativos que están utilizando muchas de las personas en esta cuarentena. Descargamos el juego que se llama Parches y estuvimos jugando un tiempo para forzar un poco más el teléfono. Vemos que a las 3 horas con 38 minutos el iPhone 8 Plus llega al 0% de batería. Y a las 3 horas con 40 minutos el iPhone XR mientras estábamos jugando la partida de Parches llega al 0% de batería. Y a las 3 horas con 57 decidimos cambiar a hacer algunas pruebas nuevamente con la aplicación de YouTube y descargando los videos en 4K. Esto exige en cuanto a pantalla, en descarga de datos y en el procesador. A las 4 horas con 2 minutos vemos el estado de batería de cada uno de los teléfonos. Vemos que el iPhone XS está muy por delante a comparación del iPhone 11 y el iPhone 7 Plus. Esto ya nos da una idea de cuál va a ser el equipo con mayor duración de batería, utilizándolo a un 100%. Debemos aclarar que los teléfonos nunca fueron apagados en ningún momento ni se bloqueó su pantalla durante esta prueba. Vemos que a las 4 horas con 9 minutos el iPhone 11 llega al final del porcentaje de la batería y nos queda solamente el iPhone 7 Plus y el iPhone XS Max. A las 4 horas con 17 minutos el iPhone 7 Plus llega al final de la batería y nos queda el iPhone XS Max. Un dato importante es que estos teléfonos estuvieron a una temperatura demasiado alta durante esta prueba. Esto es algo que nos comunican ustedes con mucha frecuencia, nos dicen que los teléfonos se calientan demasiado y esta es la razón. Cuando el teléfono se pone a prueba durante un tiempo determinado y se fuerza la máquina, esto produce que el teléfono llegue a estas temperaturas. Sin la exclusividad, desde el iPhone 6 hasta el iPhone 11 toman esta temperatura. Ya para finalizar, a las 4 horas con 28 minutos el iPhone XS Max llega al 0% de batería. Esto fue una prueba que realizó Casa de Apple para ayudar a resolver algunas de sus dudas frente a sus dispositivos Apple.